¡Ibeta, tía, tía, tía! ¡Ibeta está modelando! ¡Ibeta está modelando y quiere que la cámara perciba! ¡Anda, Hobbit, anda! ¡Ni siquiera le hemos pedido que camine! ¡Ibeta se ha puesto a caminar por todo el set! ¡Ibeta, Matías! ¡No estoy mirando, no estoy mirando! ¡Por favor, sigue, por favor! ¡Continúa, Edith! ¡Sí, ve, continúa! ¡Ibeta, saludos a las cobras! ¡La cara de Melita, la cara de la chica desencantada! ¡Hola, Ibeta! ¡Los domingos! ¡No, bienvenida! ¡Ibeta se puso a pasear! ¡Ibeta, bienvenida! ¡Momento, por favor! ¡Ibeta, un momento, por favor! ¡Una amiga llevada! ¡Querida mía, por favor! ¡Una vuelta, lento y despacio! ¡Oye, por qué vino tanta gente acá! ¡No había tanta gente! ¡Se me ha ido el aire hoy! ¡No escuchamos! ¡Vamos! ¡22 añitos! ¡22 añitos! ¡Por favor, dan la vuelta! ¡Porque ya te paseaste por todos lados! ¡Y ahora queremos ver la belleza de Ibeta en toda su dimensión! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ibeta! ¡Es que ese no habla porque se queda desencajado! ¡Me he quedado mudo! ¡Me he quedado mudo, Ibeta! ¡Se encajado! ¡Póngase por aquí, por favor! ¿Para qué hablo? ¡Está acá! ¡No está acá! ¡Escúchame! ¡Mira! ¡Está acá! ¡Parece con Patricio Parodi cuando veo a una chica! ¡Está acá! Ibeta, ¿no tenías pensado estar en esto? No tenía pensado Y ahora, ¿qué sientes aquí en el estudio tan maravilloso con este conductor que te quiere mucho, de verdad? Siento que vas a causar sensación aquí Escucha, Iber, mil disculpas por este títere que está acá, de verdad, Matías Matías, por favor, ¿te puedes comportar como hombre? Pero le estoy diciendo que siento que hay una vibra interesante Te presento a Matías, Matías, te presento a Iber No